Aquí está Zapaterito Suy Maestro, maestro zapatero Una clavadita a mi zapato Y a corazóncito ¡Ey el éxito! Zapaterito Suy Aquí me habló, me habló Zapatero Suy Zapaterito Suy Zapatero Suy Zapaterito Suy Cuando clavamos tus zapatitos A mí me habló, mi corazón Me clavamos, mi cariño Yo te doy mi corazón Cuando clavamos tus zapatitos A mí me habló, mi corazón Me da mi cariño Yo te doy mi corazón Y así, lo despido no va ¿Ahora qué más? Sí, aquí estoy yo Dijí Pero con las familias de aquí ¡Vamos, Wichos! ¡Vamos, Wichos! ¡Vamos, Wichos! ¡Vamos, Wichos! ¡Vamos, Wichos! Cuando clavo a tus amas y tú también clavo en tu corazón, cuando clavo a tus amas y tú también clavo en tu corazón, cuando clavo a tus amas y tú también clavo en tu corazón, cuando clavo a tus amas y tú también clavo en tu corazón, cuando clavo a tus amas y tú también clavo en tu corazón, cuando clavo a tus amas y tú también clavo en tu corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. Y bueno. ¡Esto es el revo del citobre pedido para todos, camaraderos! ¡Vamos a Glasgow Palma! ¿Hay ambiente o no hay ambiente? ¿Qué tal ambiente?